y no sé cómo apareció un vato de éstos y cómo se llama what no te pases no te pases no te pases no había nada y o si había un lobo no te olvides de suscribirte a los demás canales y seguirnos en las redes sociales hola chicos cómo están viendo es un nuevo vídeo lo que les voy a decir va a escuchar como algo medio ridículo pero bueno estamos aquí otra vez en el mundo este extraño donde todas las cosas te quieren matar literal había un enderman que nos quería matar por no sé porque estaba cayendo el agua y también que te pegan de la nada la nada te pega y la nada te pega entonces señoritos vamos a reproducir una música no sé si ustedes la conozcan pero es el ls de niar y gato de el tiktok y ya sé que se escucha muy ridículo cuando lo digo pero bueno lo puse al revés en mi celular así que lo vamos a poner de hecho vamos a ir a verlo primero y después lo ponemos aquí adentro con la ayuda del celular como les dije entonces vamos allá señores ya lo tenemos aquí le vamos a dar play para que se lo escuchen más o menos le voy a subir volumen a tope y se escucha no o sea que es el mismo sonido bueno señoritos ya estamos de vuelta aquí la voy a poner ya sé que no es de noche ni nada de eso vamos a comer algo o menos esto digo yo porque me estoy muriendo la voy a poner y voy a ver si reacciona algo que ya la tengo aquí en el celular a la vamos a poner de nuevo a ver si se escucha pero ahí terminó ustedes creen que algo me puede estar escuchando porque señoritos he escuchado que a veces google te escucha o sea porque una vez eso sí eso sí es 100% real estaba yo buscando una mesa gamer vale y dije yo voy a buscar una mesa gamer pero no la busqué después al otro día me aparece quieres comprar una silla gamer así de la nada entonces creo que si lo escuchan a uno pero no sé si el fantasma este escuchará o no sé mira por aquí me estaban pegando si se escuchó algo o no escuchó algo o no como un zombie ah caray le pegué espérate na na y no hay nada sol ¿qué fue ese sonido? caray ¿lo escucharon? no hombre se me paró la piel la piel ¿eh? what the fuck ah what ¿qué rayos? eh no sé esta casa tiene algo creo me estaban diciendo en los comentarios que estaba como embrujada ¿no? a lo mejor yo ya no me meto ahí yo ya no me meto ahí ¿creen que esté embrujada? porque vamos sonido asqueroso muévete no no escucho nada solo escucho como unas burbujas me imagino que es algún drone de estos ¿no? hola 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 fantasma me está dando miedo ¿por qué? ¿por qué grabamos esto? ¿saben qué? mejor me voy a ir a grabar Roblox para ok yo voy a ir a grabar Roblox para desestresarme un rato no sé para quitarme el miedo diría yo vamos a empezar a cantar no me metes 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 ¿qué chucha? no me metes ¿qué pasó hermano? la fregada me atacó ¿y los aldeanos hermano? es cierto no hay aldeanos hola aldeanitos aldeanitos ¿dónde fue que nos atacaron? por aquí ¿no? ¿o dónde? ¿dónde nos atacaron? ¿dónde fregados? aldeanos ¿los aldeanos hermano? me acuerdo que había visto uno por lo menos tiene que haber uno por lo menos bueno no sé ustedes pero pan vamos a llevar este panito porque necesito comer no he conseguido nada porque esto sí está muy extraño esto es más que una exploración urbana digámoslo así no hay aldeanos hermano ¿habrá uno ahí? a ver a ver vamos a subirnos por aquí estoy viendo que no me ataquen no me metes me atacaron de la nada ¿qué rayos? esto miren esto es 100% verídico y está no me hagan así ustedes oh es que aquí hay otro jugador y no sé qué vean aquí aquí hay otro jugador miren aquí hay otro jugador sí 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 claro muchos jugadores aquí ¿ve? demasiados estas cosas me dan mucho miedo ¿saben qué? ¿saben lo que pasa? es que cuando yo hay fantasmas así pues eh a mí no me asusta se escucha un ruido o algo así en la vida real pero si me llegan a pegar entonces ahí es donde me pongo mal me empiezo a poner nervioso me empiezo a sudar todo desaparecieron los aldeanos desaparecieron los aldeanos ¿cómo? no sé a ver si por aquí en estas otras casas mira si no hay nada aquí sí está muy extraño esto patatas no hay aldeanos 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 a ver aldeanos no hay nada no nos falta esa casa de ahí a ver vamos a ir de una vale es que está muy extraño los aldeanos se fueron se los llevó algo o qué onda qué pasa aquí esta está abierta ¿no? o yo la abrí no me acuerdo no me acuerdo la verdad qué rayos rayos se está pasando desapareció el cerdo qué rayos desapareció una vaca desapareció el cerdo no te pases no te pases no 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 amigo estoy bien estoy bien todo está bien todo está normal vamos a ir a dormirnos no pasa nada aquí no hay no hay nada por favor no hay nada las camas están por aquí ¿no? vale a ver vamos a dormirnos algo no sé no sé cómo explicarlos me estaba pegando me pegó y fue cuando sentía más miedo sentía yo el miedo en las venas y me ¿qué rayos? ¿qué rayos? había ¿what? ¿what? ¿y esto es qué? lol son ¿what? había no no sé si me lo ponen en los comentarios si vieron eso no sé son tridentes fantasmas estaban aquí estaba una ilusión ¿what? propuestamente los había agarrado ¿no? esto sí está muy extraño hola hola compadres no hay nada por aquí no hay nada por allá que raro todos los aldeanos desaparecieron se esfumaron aquí habían animales creo no estoy seguro no estoy seguro se esfumaron había un puerco aquí y desapareció pero que ch que chiflados me inventé no te pases no te pases me cayó un rayo o me empecé a quemar de la nada es que no 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 lo sé no lo sé una oveja negra una oveja negra una oveja no soy superficioso pero aquí había un cerdo y desapareció desapareció hermano me está dando otra vez miedito me está dando otra vez super super miedo ahí hay un pollito hola pollito como estás tú menos mal no sé si vi algo ahí que se no te pases no sé si vieron ustedes creo que vi algo que se pasó en un árbol a la fregada a la chiflada hola hola amigos no hombre ¿saben qué es lo que más me da miedo? el null el heroine no me da más no me da mucho miedo el null es el que me da mucho miedo porque hace tiempo habíamos hecho una serie con este francés y no sé cómo apareció un vato de estos y cómo se llama no te pases no te pases no te pases no había nada ahí o sea había un lobo hola había un lobo no te pases no hermano se murió el pollo cuando estábamos hablando de esa cosa del null se murió el pollo no hombre es que saben qué les iba a decir es que el null el null apareció en uno de los videos bueno en varios donde invocábamos cosas apareció y no me di cuenta y nos estaba viendo enfrente de los árboles los suscriptores siempre me decían mira ahí están ahí están viendo algo ahí hay algo y no aparecía nada señores no aparecía pero nada me mató al pollo hermano y estaba atrás de mí oveja cuidado oveja si tú quieres un saludo en una parte del video va a estar un cupón con un código para saludar